Yo creo que hubo un error de arrancada. Se presentan anteproyectos, camina, no camina, después aparecieron los enviados por el gobernador, no hubo diálogo, al último aparece un diálogo que no encajó con la otra idea de los de enfrente, y esto, pues ahora sí hay diálogo, y seguramente se va a sacar el proyecto. ¿Una lucha de poder ahí entonces? Faltó diálogo, que ahorita sí lo hay. Gracias por ver el video.